de la ruta CA1 Oriente, dirección occidente en jurisdicción de Villacanales. Así es que tome en cuenta esta información porque prácticamente tras el impacto ha quedado obstruido el carril derecho rumbo occidente. Afortunadamente los cuerpos de socorro ya llegaron al lugar, brindaron la asistencia y se da a conocer que únicamente son daños materiales lo que ha trascendido en este lugar. Así es que esto pues enhorabuena por el piloto de este vehículo, sin embargo también esto quiere decir que hay labores que se tienen que realizar como lo que usted ve en pantalla, pues ya se está redirigiendo el tránsito, la ocupación ya por parte de las autoridades para determinar la escena de los hechos y entonces posteriormente retirar el vehículo que ha quedado en este lugar. Así es que recuerde, es muy importante que conduzca respetando los límites de velocidad, observando muy bien la señalización, la codificación que se coloca en casos en donde se realizan trabajos o en donde hay escenas como la que tiene en pantalla para que entonces usted pueda anticiparse, disminuir la velocidad y así también colaborar con las labores que están realizando las autoridades en este sector. kilómetro 27.5, jurisdicción de Villa Canales, conduzca con precaución.